Evelyn, ¿qué tan amiga eres de Jefferson y de Melissa? Porque ahora como que sacas cara más por Melissa, ¿no? Por supuesto, porque todo el mundo defiende a Jefferson porque él es el hombre de la plata, él es el hombre del todopoderoso y como este país es machista, todo el mundo palmas para el señor Farfán. ¿Cómo es realmente el búnker de Farfán? ¿Es tal cual como se ha visto ahora en cámaras una casa con una discoteca en el sótano o es distinto? Pero ese no es el búnker, en realidad esa es la casa de Melissa con Jefferson y sus hijos, ¿no? ¿Cómo era el búnker? ¿El verdadero búnker cómo es? El verdadero búnker, si esta casa es millonaria, imagínate la otra. El búnker tenía un jardín cinco veces más grande que este de acá, una piscina que daba casi a la laguna enrinconada, tenía la pileta, era una casa millonaria. ¿Cómo eran las fiestas? ¿Cuánta gente asistía? ¿Qué tipo de gente asistía? Puras modelitos, chiquitas que trabajaban en televisión pero ahora están casadas, tienen hijos, no se les puede mencionar, pero iban muchos futbolistas, amigos, modelos, empresarios, de todo, de toda vida. El búnker, el que hemos visto, que es el que Melissa ha abierto las puertas de su casa, que es debajo en el sótano, es una discoteca, digamos que era para las firmes y el otro búnker era para las... Trampas. Para las trampas. Uno era su casa de Melissa, para las señoras, y las otras eran para las trampas. ¿Melissa estuvo totalmente enamorada de...? Sí, siempre lo estuvo. Imagínate, estar con una persona que no tiene nada, ¿no? Es bastante, porque él bonito no es, bonito no es. ¿Tú no crees que Afarfán esté teniendo un poco de manipulación por parte de Yajaira? Bueno, una mujer siempre influye en su pareja, ¿no? Aunque digan que no, pero sí, sí influye la mujer en la relación. ¿Tú cómo la ves a Yajaira? ¿Tú crees que sea de esas chicas como que es manipuladora o está buscando algún interés y no solamente, necesariamente, que sea amor? Podría ser, ¿no? No la conozco, ni la quiero conocer tampoco. De la noche a la mañana no puedes decirle a una persona te amo, y ellos paran los dos poniendo te amo, te amo, eres lo máximo, el amor de mi vida, que no sé qué. Tienen cuatro meses, el amor nace de poco a poco, ¿no? No de un momento a otro, te amo. Diego y Melisa también se están diciendo te amo, incluso hasta tienen un anillo de compromiso. Te amo. Porque su relación es más sólida, ellos ya han hablado de matrimonio, no ahorita, más adelante, que ella termine con todos sus problemas legales que tiene y van a haber muchas sorpresas entre ellos. ¿La van a casar? Sí, lo que yo he escuchado, sí, pero este año no. ¿Tú crees que Yajaira realmente quiera a sus hijos o realmente quiera casarse con Jefferson también, así como Melisa ahora con Diego? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero es muy raro que quieras hijo ajeno. Al menos que seas una buena persona, que te hayan criado muy bien tus padres, ahí sí vas a querer a los niños. Pero así nomás, muy difícil. ¿Te parece linda Yajaira? ¿Te parece inteligente? No la conozco. ¿Talentosa? ¿Por qué? ¿Tiene algún talento especial? ¿Qué hace? Se dice que canta, ¿no? Ah, bueno, canta. No la he escuchado, pero si canta, bien por ella.